Todos anhelamos pasar tiempo en la naturaleza y afortunadamente no hay escasez de vistas increíbles para disfrutar. En este artículo exploraremos un fenómeno natural en particular, las formaciones rocosas. Ya sea por su forma, sus componentes, su ubicación o su bello entorno, los turistas se han sentido atraídos por estas rocas de apariencia espectacular. Rocas Carlu-Carlu, Australia. Ubicada en el territorio del norte, en Australia, la reserva de conservación de los mármoles del diablo es el hogar de rocas que están naturalmente pero precariamente equilibradas unas sobre otras o en formaciones rocosas más grandes. Los aborígenes llaman a los mármoles Carlu-Carlu que literalmente se traduce como rocas redondas. Formados por la erosión durante millones de años, los mármoles del diablo están hechos de granito que emerge como una isla en el desierto y se encuentra en grupos dispersos principalmente en el lado occidental de la reserva. Al amanecer y al atardecer, las rocas parecen brillar y cambiar de color, de rosa a rojo brillante, similar a las otras maravillas geológicas en el territorio del norte de Australia. Roca Elefante, Italia. Roca Elefante es una gran masa de piedra de traquita situada junto a la carretera estatal 134 a las afueras de Castelzardo. El origen de esta roca es bastante singular, parte del complejo rocoso de Monte Castedazú se rompió y rodó por el valle a lo largo de la carretera. Tras un proceso de erosión, la roca asumió desde tiempos antiguos y en la imaginación colectiva la aparición de un paquidermo primordial con su tronco girado hacia el camino. Roca Elefante también se conoce como asapedra pertunta que significa la roca perforada con una evocación evidente de sus formas particulares. El tornillo, España. Dentro del área natural torcal de Antequetera en Andalucía, España, son sedimentos marinos que han sido erosionados gradual y constantemente por la lluvia, el viento y el hielo durante millones de años. El resultado es una increíble ciudad de piedra con caminos laberínticos, cuevas y formaciones rocosas extrañas y maravillosas como la característica geológica protegida, el tornillo del torcal. El asombroso nombre de la formación rocosa proviene de su aspecto distintivo ya que sus capas de piedra caliza se han erosionado lo que las hace parecer a los hilos que se enroscan alrededor de un tornillo. La bola de mantequilla de Krishna, India. Ubicada en Mahabalipuram, una ciudad india famosa por sus tallas de piedra, es una roca de equilibrio gigante que se dice que tiene alrededor de 250 toneladas encaramada en una suave pendiente como si se negara a ceder a la gravedad. Sus orígenes son un misterio pero la roca es probablemente un errante glacial que quedó varada en una posición fortuita en la colina según Atlas Obscura. No en vano, el punto de referencia es un lugar popular para las fotos turísticas. Calzada de los Gigantes, Irlanda del Norte. La Calzada de los Gigantes es una enorme área costera en Irlanda del Norte compuesta por gigantescas columnas entrelazadas de roca basáltica. La mayoría de las columnas son de forma hexagonal y encajan perfectamente creando un entorno surrealista casi tipo juego. Científicamente hablando, las columnas fueron creadas por una antigua explosión volcánica pero su nombre se debe a la popular leyenda de que los acantilados fueron construidos como una calzada por un gigante en la antigüedad. Roca Equilibrada, Colorado. En el Jardín de los Dioses en Colorado Springs hay una gran cantidad de hermosas formaciones de rocas rojas pero posiblemente la más emblemática sea Roca Equilibrada, una enorme roca que parece que podría caerse en cualquier momento. Está destinado a caer eventualmente cuando la erosión u otro daño lo desaloje de sus puntos de agarre. Ve a visitar Roca Equilibrada antes de que se caiga y se convierta en una roca normal. Rocas de Moeraki, Nueva Zelanda. A lo largo de la costa de Nueva Zelanda en la playa de Koekoe estas grandes rocas esféricas se han colocado contra la arena húmeda. Las rocas de Moeraki varían en tamaños que pueden medir desde 1,5 hasta 2 metros. Las leyendas maoríes locales explican que las rocas son restos de canastas que llevó la gente maorí a la isla hace cientos de años. Aunque parecen artificiales las esferas se hicieron debido a la cementación de la piedra de barro redondeada por el agua en la orilla. Estas piedras suelen ser huecas pero a veces están llenas de calcita y cuarzo lo que hace que parezca muy interesante cuando se abren o se exponen. Parque Nacional de Los Arcos, Utah. De regreso a América visitamos el Parque Nacional de Los Arcos ubicado en el este de Utah. Aquí las rocas se arquean y se elevan de maneras únicas con el parque que incluye más de 2.000 arcos de piedra arenisca natural. El parque encierra un desierto alto que abarca más de 80.000 acres de tierra en la meseta de Colorado. Formaciones geológicas famosas como el órgano, una torre de piedra arenisca y el arco delicatado siempre tan reconocible. Más de un millón de personas visitan el parque por año y el gran tráfico en realidad ocasiona una amenaza para el ecosistema que ya es bastante frágil. Valle de la Luna, Argentina. Hay un montón de lugares llamados Valle de la Luna en todo el mundo y hoy estamos hablando de uno de ellos en Ixchihualasto, en Argentina. El Valle de la Luna incluye estas torres escarpadas de roca que se elevan en el área del desierto seco que contiene pequeñas cantidades de cactus y arbustos. Incluso se llama el Valle de la Luna por su esterilidad y que se asemeja a la superficie de la luna. Aunque no hay mucha vegetación, hay un árbol petrificado de 40 metros de altura que muestra que el área tuvo muchas plantas prósperas. Prismas basálticos de Santa María Regla, México. Parece una imagen de una película de fantasía, pero la cascada que ves ante ti es real y se encuentra en Santa María Regla, en México. El agua se abre paso a través de estas altas columnas de basalto en un barranco que fluye desde la presa de San Antonio. Las columnas miden desde 30 metros en los más cortos hasta los 50 metros en el más alto, con cada columna completa con seis lados. Los turistas encontrarán estas cascadas a solo una hora de la Ciudad de México. Las columnas se formaron como resultado de la lava basáltica que fluye hacia abajo y se enfría y se contrae a medida que se solidifica. Bosque de Piedra, China. Hay un bosque antiguo en el sur de China, donde miles de formaciones rocosas de piedra caliza presionan hacia arriba desde la tierra. Los árboles salpican el paisaje de piedra añadiendo ráfagas de vegetación a una escena por lo demás gris. Localizado a unos 80 kilómetros de Kunming, la capital de la provincia de Yunnan, el Bosque de Piedra de China sigue siendo uno de los lugares más visitados del país y no es difícil ver por qué. El Bosque de Piedra, también conocido como Xilin, tomó casi 270 millones de años de erosión y actividad sísmica para crearse y abarca un espacio de aproximadamente 100 mil acres. Rocas de Brimham, Inglaterra. Encontradas en Brimham Moor, en Inglaterra, las rocas comenzaron a tomar forma hace 320 millones de años cuando el agua y la arena fueron arrastradas desde Escocia y Noruega para formar nuevas tierras. Sin embargo, fue un evento mucho más reciente durante el último periodo glacial que daría forma a las rocas en las extrañas siluetas que ves hoy. Cuando se derritieron los últimos glaciares gigantes de la edad de hielo, formaron las ondulaciones y las olas en las rocas, creando formas esculpidas. Desde entonces, la lluvia y el viento han erosionado aún más las extrañas formaciones rocosas que se ven en toda la zona. Muchos de los afloramientos rocosos alcanzan más de 30 metros en el cielo y el área protegida de las rocas de Brimham cubre más de 400 acres. Las caminatas guiadas están a disposición durante todo el año y la escalada en roca está disponible para escaladores muy experimentados. Árbol de piedra, Bolivia. En el suroeste de Bolivia, a una altitud de 4.000 metros sobre el nivel del mar, la belleza árida del desierto se extiende hasta donde se puede ver. En esta meseta alta prevalecen vientos fríos y helados, peculiaridades climáticas especiales creando maravillas únicas de la naturaleza que parecen provenir de otro planeta. Uno de ellos es el árbol de piedra, un árbol de piedra en el desierto. El árbol de piedra es una formación rocosa en forma de árbol en el desierto del Siloli que ofrece excelentes oportunidades para tomar fotos. Su forma, particularmente el tallo delgado, se debe a los fuertes vientos que transportan arena y erosionan la arenisca blanda. El árbol de piedra tiene unos 7 metros de altura y parece tener toda la estructura de un árbol petrificado. Kaotapu, Tailandia. Quienes hayan visto la película de James Bond, el hombre con la pistola dorada, recordarán esta famosa roca en la bahía de Fanga, en Tailandia. Parte del Parque Nacional Marino Ao Fanga, desde 1981, esta roca caliza de 20 metros de altura es muy frecuentada por turistas. Sin embargo, para evitar daños a esta fabulosa formación de piedra caliza, las restricciones impiden que los barcos se acerquen demasiado. Roca Canesteinen, Noruega. La roca Canesteinen se encuentra en Opedal, a 10 kilómetros del centro de Maloy, en Noruega. Formada durante miles de años por las olas, la roca Canesteinen es una magnífica formación rocosa en forma de hongo. Si bien es difícil medir el tamaño exacto mirando las fotografías, la roca tiene aproximadamente 3 metros de altura y es lo suficientemente ancha para que 3 o 4 personas puedan pararse junto a ella. La roca se ha convertido en un destino turístico muy popular y en los últimos años es una plataforma de observación para los turistas aventureros. Curva de Herradura, Arizona. Justo a las afueras de Page, en Arizona, hay un sitio increíble llamado la Curva de Herradura. Durante milenios, el río Colorado ha cortado un profundo desfiladero en la roca que se envuelve en una impresionante forma de herradura. Puede haber cambios dramáticos con el brillo de las imágenes que se obtienen en diferentes momentos del día con las posiciones cambiantes del sol. En ocasiones es aterrador para el turista ya que no hay barandas en el borde del acantilado. Heragvolten, Noruega. Uno de los destinos turísticos más populares de Noruega, Heragvolten se encuentra en una grieta de la montaña Herag. Es una roca gigante, más redondeada y más atrevida, que se ha atascado sólidamente en la grieta de esta montaña durante años. Turistas aventureros disfrutan de estar en la cima de Heragvolten. Si bien el acceso a esta formación única no es tan aterrador como parece, en realidad salir sobre la roca sigue siendo un esfuerzo muy atrevido que seguramente no es apto para los débiles de corazón. Sorprendentemente, muchos turistas no temen caer desde el acantilado que tiene unos mil metros de altura. Roca del Cráneo, California. Una de las formaciones rocosas más notables del mundo con forma de calavera está ubicada en el Parque Nacional Yoshua Tree, en California. La roca del cráneo se formó por la acción continua de las gotas de lluvia, la roca cerosiana cuando se acumula el agua. Las dos cuencas de los ojos formadas en la roca hicieron que se viera exactamente como un cráneo. Hoy en día, la roca del cráneo se convirtió en la atracción turística favorita del Parque Nacional Yoshua Tree. Pajares de Morphy, Australia. Los pajares de Morphy son antiguos pilares y cantos rodados de granito rosa que se estima tienen más de 1.500 millones de años. Ubicados en medio de un camino de trigo y rodeados de matorral mallé, son una de las atracciones más populares y fotografiadas de la península de Eire. Los visitantes de los pajares están destinados a explorar y descubrir estas majestuosas rocas con un sendero para caminar. Los pajares de Morphy se encuentran en una granja familiar a 40 kilómetros al sur de Strickey Bay y a solo 2 kilómetros de la carretera de Flinders en la carretera principal hacia Point Lavat. Roca dividida, Nueva Zelanda. El Parque Nacional Abel Tasman, en la isla sur de Nueva Zelanda, tiene una hermosa roca llamada Tocangawa o Roca Dividida. Es una estructura hecha de granito y parece casi como si se hubiera cortado deliberadamente por la mitad. Como se puede imaginar, una formación de roca en forma de manzana se dividió en dos debido a la fuerza generada por la congelación y expansión del agua en una grieta en la roca durante una de las edades de hielo. Una vista de la marea alta de esta roca de granito es la más fascinante. Según la leyenda maorí, dos dioses dividieron esta roca mientras luchaban por ella. Es un lugar popular para los turistas que toman la misma foto todos los años.